Vuelvo a casa. Un beso grande, espero que estén muy bien. Ahora sí, ahí viene Fernando Gago, mirá, mirá, abrazado. La imagen de este es impresionante. Mírenlo, mírenlo. Fernando Gago, ahí viene. Mirá cómo va, con la custodia también de la policía. Ahí viene, me parece que viene acá a hablar con nosotros. Lo trae Claudito Freire, ahí está. Qué bueno. Bueno, hola Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Te voy a hacer corto y sincero. Mañana vamos a tener tiempo para hablar, para hablar y hacer una conferencia buena. Les pido, les agradezco, les agradezco mucho también a la gente, al hincha de Boca, por todo el cariño que recibí en estos días. Vuelvo a casa. Un beso grande, espero que estén muy bien. Lo dijo Fernando Gago y comienza a caminar. Vamos, vamos a caminar. Vuelvo a casa, lo dijo Fernando Gago. Y es su casa, Pintita, debutó en Boca Juniors, tuvo la posibilidad de jugar en dos etapas. Camina, escuchá, escuchá la gente. Ahí está, la gente ovacionando a Fernando Gago, el nuevo técnico de Boca. Bienvenido, le dicen. Estamos a dos cámaras. Camina Fernando Gago. Seguramente va a cumplir su sueño de ser técnico de Boca. Foto. Boca a Boca, le dicen. Se lo veo emocionado. La llegada de Fernando Gago. Se lo veo muy emocionado. La policía seguramente, Fernando Gago. Fer, vas a cumplir tu sueño como técnico de Boca, ¿no Fer? Mañana hablamos tanto, mañana hablamos. Mañana hablamos, me dice Fer. Camina, con Pato Colombo al lado. Ahí va el nuevo técnico de Boca. Camina por aquí, sale. Es impresionante el movimiento. Aquí lo seguimos a Fernando Gago. Lo que será mañana. Va la combi. Dale Boca, le dicen. Ahí dale Boca, impresionante. La llegada del nuevo técnico de Boca. Llegó de México. Se va con su familia. Ingresa este vehículo particular. Llegó Gago. Está aquí el nuevo técnico de Boca. Se va a descansar. A la espera de la primera práctica. Que será mañana. Nos mostramos a Fernando Gago. Ahí está, con su familia. Vuelvo a casa. Es el título. Lo dijo Fernando Gago. De esta manera se va a ir. Es el título, ¿no? Sí, exactamente. Qué buen título, Carlos. Obviamente cumplirá sus sueños. Claro que sí. Sí, sin duda. Te hicieron correr, Tato. No dudo ni un segundo cuando lo llamaron de Boca. Dejó Chivas. Obviamente, estamos medio aguitados. Estás un poco aguitados. Así que se va Gago a descansar. Perfecto. Que va Gago a descansar con el título, ¿no? Vuelvo a casa. Es el título. Ahí se retira. Fernando Gago, el nuevo técnico de Boca. Ahí se fue. Espectacular, Tato. Habló. Muy buenas imágenes. La gente aplaude. Tuvimos el testimonio de los hinchas. Tuvimos su salida. Tuvimos gestos en donde se lo vio emocionado. Emocionado. Donde vuelve a tener el impacto del mundo Boca. Tato, lo conoce bien, Gago, esto. Totalmente. Sabe lo que es. Por eso también, entendiendo lo que es el trabajo de ustedes, de todos los periodistas, de los medios, de estas coberturas, de la gente, de lo que revoluciona el mundo Boca, fue, tuvo ese minuto de referencia para hablar, para decir algo. La verdad, empezó con el pie derecho. Empezó con el pie derecho. Bien. Sí, dejando una frase muy buena. Y recordemos que había dicho Tato que no iba a hablar. Pero él quiso hablar, quiso dejar solamente una frase. Vuelvo a casa. Entusiasmo. Y es un resumen perfecto. Entusiasmo. Lo primero que te demuestra Gago es entusiasmo a la hora de llegar para el hincha de Boca. Totalmente. Totalmente. Bueno, mañana será la presentación oficial. Va a dirigir Fernando Gago. Vení, Brian. Vení. Vení, estoy con Brian Pecor. Estamos acá con las cuatro cámaras de T-Sport. Impresionante, ¿no? La llegada. Sí, una locura. Lo que esperábamos, compañeros. Buenas noches para todos. Obviamente, a partir de la llegada de Fernando Gago, se moviliza otra vez el mundo Boca, expectante, con este nuevo ciclo que tendrá por delante ya instancia de definiciones. En el torneo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Hoy Juega Boca, canal del único grande del país. Locura por la llegada de Fernando Gago al país. Vuelvo a casa, declaró. Metió un titulazo, pintita. Perdón por la calidad del video. La robé de T-Sport y los camarógrafos iban corriéndose de que se les movía la cámara. Ahora seguimos con el tema refuerzos. Según Gastón Edul, creo que no hay fuente más confiable que Gastón Edul. Sobre todo para los jugadores de la selección, confesó que Fernando Gago ya llamó a Leandro Paredes para que el campeón del mundo vuelva a Boca. Esto sería un bombazo mundial. Pero queremos linkear la llegada de Gago con el mundo selección. Te tenemos a vos, te aprovechamos, chequeamos en vivo. Camiliano decía, ¿por qué no soñar con el regreso de Paredes? Sí, el primero que sueña es Gago porque ya llamó a Paredes y está en contacto. Le hizo saber que lo quería para junio de 2025. Que lo quería, justo en ese momento, Paredes termina contrato con la Roma, es decir, le quedan siete meses. Paredes no decidió qué va a hacer de su futuro, entonces no se puede hablar de que es algo concreto porque no lo decidió y lo va a decidir el año que viene. Pero Gago ya directamente se metió en la gestión, en ver si lo puede convencer. Está jugando poco, está jugando poquito. Está jugando poquito Paredes en Roma. Quizás se puede también adelantar ese sueño. Bueno, está claro que estamos hablando sobre algo donde todavía acá no fue presentado, pero uno lo ve a Paredes con pocos minutos en Roma y quizás el hincha de Gago que inmediatamente dice, ¿y por qué no para arrancar el 2025? Seguro, es que la manera de que esto se pueda concretar es que haya un buen plan de persuasión para Paredes, así como hizo Gallardo con Acuña, por ejemplo. Convencerlo, convencerlo del proyecto deportivo mostrarle refuerzos, que Boca va por el Mundial de Clubes. Porque la decisión cuando Pared vuelve a Boca no es una decisión económica. Entonces, si bien va a tener un contrato alto, no es lo principal. Lo principal es que haya un proyecto que sostenga un jugador campeón del mundo como Paredes. Y lo que Gago hace es contarle y explicarle, argumentarle por qué lo quiere. Puede tener que ver también la clasificación o no de Boca a la Copa Libertadores de América. No entiendo qué paredes. Puede llamarle la atención jugar la Copa Libertadores con Boca y eso lo puede seducir. Una clasificación que hoy en día no está asegurada. Sí, totalmente. Todo lo que haga el proyecto más grande lo va a favorecer a Boca en esta negociación. Lo bueno es que no va a haber un club de por medio. No va a haber un club de por medio. Acá la negociación es jugador-club. Entonces, va a depender mucho de cómo se mueva Boca y también de la decisión de vida que tome Paredes. Yo creo que si Paredes estuviese en otro momento en la Roma, no habría duda de que sigue ahí. Ahora sí hay dudas. De hecho, el contrato se determina en junio. Bueno, Gastón, ¿qué nos podés contar de la selección? Vuelve Alexis, hay cambio en la saga. Y te lo pregunto así porque Pesela la rompió, por ejemplo. Pero tiene que volver Kuti, que es de los mejores del mundo en lo suyo. Y por qué no Lissandro, ¿eh? Yo proyecto, vos nos dirás. ¿Lo ves posible? Como siempre, te leo acá abajo en los comentarios. ¿Te gusta el nuevo Boca que se viene? No hay lugar para los antis, ¿eh? Te leo acá abajo, como siempre, en los comentarios. Si te gustó el contenido, ya sabés. Dale like y suscríbete, así puedo seguir subiendo videos. Hoy, juega Boca. Hasta la próxima.